Música Mumba kuise ni suma suma Ntene siora Mpuro mwana na nyeta mbobwa Ntega yokisho mpenjere Ndondo waba na nyeta Ameisho nga buzio mkongwa bura Kunu wakuise na isha Narubata mpora mpora Komba ni ahonebe nyongore Kwa wakuise na sheka Na nyonko nitionjilekura Jenda kuhugano mwana bojomwe Anyore kejo nyongu ya misi Ati nyamba mojot Na nyentiku nukana chona vanisha Omukagwa guruga hamujira Nikona wino amuteza tateza wenje Ayayayaya Yerere 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 mbombwa Yerere 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 Mwena balikwenda kwito kumukago mtureche Ogumana kankunda ya kesabarunji Tarikwendo ngambeko reki wotanjuma Na nyetindi kwendo kumwano mkansi Netuku undana itueturi nko bunyo nyuguwe mwishwa Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Amén Ensinibagamba, barechenibayomba, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ya muñeñi wajie Y tovi tu netu kuzah Y yare mabisho kenjina Makuruke metonga we Noye la orye wajie Yerele mama Ya muñeñi wajie Nitu wa witu netu kuzah Yare mabisho kenjina Makuruke metonga we Noye la orye wajie Epic Just a smile